¡Hola! Sí, pero no es tan rápido, como yo pensé. Bueno, vamos a otra parte. No está donde nada ni todo esto. ¿Dónde está todo esto? ¡Nada! ¿Qué será eso? ¡No! ¿Eso no? ¿Yo quiero engañar esto? ¡La piscina! ¿Dónde está la piscina? ¿Dónde está la piscina? ¡Ah! Ahí está. Ya sé dónde. ¡Wow! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la piscina? ¿Dónde está la piscina? ¿Dónde está la piscina? ¡No! ¿Dónde está la piscina? ¿Dónde está la piscina? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo quería jugar con Gilis. Pero no está. ¿Dónde están? Déjenme ver... ¿Dónde está la venana? ¿Aquí? ¡Oh, está bien chido! ¡Está súper chido! ¡Guau! ¿Qué puedo hacer? Ahora sí, vamos. Otra parte. Otra parte. ¡Guau! Esta es la más grande. Esta es otra grande. ¡Qué chido! No alcanzo. ¡Bueno! ¿Qué dijo en la bomba en el sol? ¿Dónde está? ¿Dónde está? no quiero ver esta foto yo me voy a perder ¿dónde está el avión? aquí está un brazo un brazo barro de la cámara un brazo del culo de la cámara 2 3 3 3 4 4 5 ¡Suscríbete! Miren Que chido Estoy en el En el no sé que Como se llama esto Oh esta bien chido Esto Me gusta Esto es agua O esto es fijo No sé ¿Por qué está haciendo eso? ¿Qué es esto? Oh son tumbas Yo quiero ir a otra parte No aquí Esta parte no me gustó Yo me quiero ir a regresar En la otra parte Mira en la otra parte Esto está aburrido Oh no me di cuenta de ese castillo Voy a ir a ver Así Ahí está Hay que desplazaron Mira Si pero no ¿Cómo voy a ir? ¡Ah! Ya sé ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir? ¡Guau! ¡Miro que él quede ahí! ¿Cómo? Vamos a las escaleras ¡Guau! ¡Qué chido está esto! Quiero un castillo como... Y bueno A ver ¡Guau! Aquí se puede sentar uno Para estar en una cita Bueno, a ver ¿Qué hay ahí? Arriba ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y dónde estoy? ¿Y dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy ¿Y dónde estoy? No sé dónde estoy ¿Qué? Otro Comer Aquí ¿Qué hay? ¿Por qué estoy aquí conmigo? Bueno, voy a comer Un momento Un momento Voy a comer No, me voy a tomar Unas rodas ¡No, me voy a comer! ¡Tómatela! a ver, vamos a explorar todo bien ya no quiero explorar quiero ir a otra parte bueno este a otra parte donde está el avión bueno donde está el avión donde está el avión ahí está, ahorita lo trago cuando estén en otra parte que chido que está esto les ponen los delfines y no sé wow a ver que estoy abajo de esta cosa ¿cómo? ¿qué han dicho? ¿qué es? no sé no sé no no estoy mojada de seguro no no te vi Bueno, este, no me gusta este lugar, mucho, voy a ir a otra parte, ok, estoy en una granja, porque corro tan rápido conmigo, porque, no sé por qué corro tan rápido conmigo, porque corro tan rápido, rápido, bueno, aquí es una granja, ok, dime, dime, nada me importa, ¿qué es esto? ¿Por qué corro así? ¿Por qué corro así? No me gusta. No sé, arriba, me encanta, me encanta ir arriba de las, de todas las cosas. Arriba, abajo, arriba y abajo. Bueno, voy a ir a otra parte, ok. Y bueno, este, este, bueno, ya, ya, este, bueno, este, no sé qué decir. Y bueno, sí, ya, ya, este, bueno, ya, bueno, este, nos vemos en otro video y bueno, adiós, los quiero, bye.